Tráfico ZMG y Mitsubishi Centro López Mateos presentan el Reporte Vial. Reporte de tráfico al momento. Se circula sin complicaciones desde Avenida Vallarta al ingreso por periférico, continuando por Lázaro Cárdenas y carretera a Chapala hasta el aeropuerto en ambos sentidos. Se presenta carga vehicular intensa en Juan Palomar y Arias a partir de Rafael Sancio hasta Naciones Unidas rumbo a Eca Duqueiros, debido a un accidente reportado en el cruce. El sentido opuesto muestra lento avance a partir de novelistas hasta la colonia Camichines Vallarta. Un choque se registra en Patria entre Tepeyac y Cloutier, lo que complica la circulación con rumbo a Guadalupe. La temperatura en nuestra ciudad es de 18 grados centígrados. Recuerda utilizar calzado adecuado para conducir tu vehículo, reportó José Pablo Quiñones. Este reporte fue traído a ustedes por cortesía de Mitsubishi Centro López Mateos.